Bueno, he cambiado de barrio y hoy están nevando unos copitos pequeñitos, pero al fin y al cabo copos de nieve. No creo que los recoja la cámara. Hoy voy a visitar, entre otras cosas, un bosque especial. Veremos qué tal. Ahora creo que si lo capta la cámara, hace que arregle un poquito la nieve. Un poquito de castellano entre tanto kanji. Vaya hombre, el de la motosierra va a podar el bambú. Este es el bosque que os hablaba. No es posible. Paga eso muchacho. Me ha hecho caso. Me ha hecho caso. Me ha hecho caso. japonés todavía no entiendo pero vamos, le educo que hay monos en la zona cuidadín y nos vemos en el próximo video ya pensabais, hoy nos libramos no, 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 antes un poquito de mandinga aquí tenemos no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no tibetana